Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo nuevo que vendrá a partir del próximo lunes 7 de abril, pues aquí en las 10 de la noche en Cadena 3 se va a presentar la nueva serie Alias el Mexicano. Es la historia de un hombre con hambre de poder, que se ha recordado por siempre. Hay una historia bastante interesante con asuntos que lo van a cultivar, lo van a ver entretenido y lo van a lograr amarrar en esta trama de la historia de las citas el próximo 7 de abril, lunes a las 10 de la noche, como lo ve usted en pantalla, Alias el Mexicano. Como dicen los mexicanos, plata o plomo. Más temido que Pablo Escobar. Estos tipos van a ser los delincuentes más poderosos que haya conocido la humanidad. Se convirtió en leyenda. Quiero gente brava, vamos a borrar a esa gente del planeta. No se metan mis problemas. Esto es peligroso. Yo sé lo que ellos temen. Basada en la historia real del peor de los malos. Lo que pasa ahí es que yo no soy colombiano, entonces yo soy mexicano. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.